Hola a todos, les habla su profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura Dibujo General. El tema que nos corresponde en esta actividad será el de realizar un dibujo isométrico con superficies curvas, utilizando el método simplificado. Bueno, lo primero que debemos de hacer es aplicar nuestro método de la nariz y, con las medidas principales, dibujar nuestro cubo isométrico. También aquí en pantalla tenemos unas medidas secundarias que son las que aparecen en este dibujo, como aparece la A, la E, la B, la D, bueno. Estas medidas son las secundarias, son independientes a las principales. Entonces, marcaré en nuestra pizarra este centro O1, que es desde donde iniciaremos a marcar, como nos lo dice nuestro método simplificado, nuestros ejes de simetría. Entonces, empecemos a marcar estos ejes de simetría aquí en este punto O1. Bueno, habiendo marcado nuestro centro O1, observaremos de que el siguiente ejes de simetría está determinado por la distancia A, que sería O2. Después de O2, observamos de que nuestro centro O4 está a una distancia E, entonces marcamos nuestro eje de simetría O4 a una distancia E de O1. Igualmente, como hicimos con O2, trazaremos el eje de simetría O3, determinado por la distancia B, según nuestra figura. Y, según nuestra imagen, desde el centro O1, bajamos una distancia B, y luego hacia adelante una distancia C, y luego una distancia F para determinar el punto O5. Entonces, tendremos en cuenta esas tres medidas. Marcado nuestro centro O5 y sus ejes de simetría, procedemos, según nuestra figura, a trazar el eje de simetría en el centro O6. Queda la medida de hacia abajo. Y así, dejamos, digamos que trazados todos nuestros centros y ejes de simetría, según nuestra figura, y qué es lo que se requiere para poder utilizar este método simplificado. Entonces, empezaremos a aplicar el método simplificado. Lo haremos primero en el centro O1. Aquí en el centro O1. Empezaremos ahí y borraré, pues, de pronto iremos borrando líneas para que nos vaya dando como una mejor visualización. Empezaremos a aplicar nuestro método simplificado en el centro O1. Y en los ejes de simetría de este centro, marcaremos nuestro radium. Que es en este eje, en este otro eje, o será en este eje, y luego será en este otro eje. ¿Veis? Muy bien. Marcaremos en nuestros, nuestras intersecciones. Haremos acá una curvita, luego nos trasladaremos a este punto. Recordando muy bien los pasos que nos indicó nuestro método simplificado. Entonces, aquí marcamos uno. Y en este otro lado, también haremos lo mismo. Entonces, nos trasladamos. Nos paramos acá. Y trazamos este. Luego me ubico acá en este punto. Y acá. Y hallamos ahí nuestros puntos. ¿Qué sigue entonces? Trazar nuestras líneas rectas. Algo que se me había olvidado aclarar es de que empecé a explicarles cómo se aplica este método simplificado. Pero es bueno resaltar de que ese círculo que estamos dibujando ahí, o ese óvalo, o ese elixir, con el método simplificado, debemos de definir de que ese, según nuestra imagen, está en una vista frontal. Entonces, eso lo estoy aplicando así. Entonces, continuamos. Entonces, nuestras líneas son esta. Esta es una. Esta es la otra. Pensamos a trazar nuestros círculos. En este lado. Y el otro. En este otro lado. ¿Vamos a trazar nuestros círculos? ¿Vamos a trazar nuestros círculos? ¿Vamos a trazar nuestros círculos? Luego, hacemos lo mismo para la distancia mayor de nuestra elixir. A ver, a ver. Este procedimiento lo repetiremos en el centro o cuatro. Quedándonos terminada nuestra primera, digamos, elixir. Nuestra, digámoslo así, pista frontal. ¿Con qué seguimos entonces? Debemos de observar nuestra imagen y debemos de seguir entonces en el centro O1 trazaremos las circunferencias ya mayores con el radio mayor. Entonces, empezaremos en O1 nuevamente. empezamos a buscar nuestras intersecciones en cada uno de los ejes. Para poder hacer esto me toca poner así y aquí. Marcadas nuestras intersecciones procedemos a trazar y nos ayudarán a encontrar nuestros centros 1, 2, 3 y 4. Bueno, antes de hacer los arcos debemos de observar nuestra imagen y observamos de que solamente se ve un arco pequeño y un arco grande en la parte superior. Entonces, haremos, trazaremos exclusivamente eso y no trazaremos los de abajo. Bueno, observando nuestra figura vemos de que nos faltan en la parte de atrás esta misma medida pero entonces la traspasaremos de esta forma. Como sabemos de que esta figura está simétricamente a 2 a una distancia de 20 entonces observen esta medida que hay aquí la trazaremos acá y haremos esa misma curva manejando esa misma simetría exactamente en una línea digamoslo así que paralelo y haremos esta curvita así y lo mismo y lo mismo haremos en esta medida la trazaremos observemos como la trazamos la trazamos acá la trazamos acá y aquí y aquí nos dice que esto se desplaza dos o sea uno dos la trazamos ahí también es un truquito y esto mismo lo desplazamos hacia la derecha 8 que es lo que nos dice que es esto mismo lo trasplazamos 8 1 2 3 4 5 6 7 8 observen como como manejamos esta como nos va a rendir digamoslo así así cierto después borramos y luego dice que dos hacia atrás o sea uno y dos no perdón 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 lo mido pero con esta ya abajo ¿cierto? ah bueno con esta abajo o sea uno y dos ¿cierto? exactamente aquí y aquí es donde la trazo trazo igualito hasta la vertical después borraré lo que me sobró y eso mismo haré con las medidas pequeñas con este arco de acá pequeño lo traspaso hacia acá procederemos aplicando el método simplificado en el punto O5 bueno tengamos muy en cuenta de que esta circunstancia que vamos a hallar acá solo la vamos a trazar aquí en este O5 la trazaremos hacia la izquierda y hacia abajo o sea un círculo grande abajo y uno pequeño y de que es una vista superior o sea posición horizontal recurriendo un poco a nuestra observación vemos de que esta curva de acá es la misma que trazaríamos aquí en O5 pero desplazada a una distancia C esta distancia C es de 2 o sea que contando desde acá uno o dos debemos de llevar este compás dos y a partir de ahí trazaríamos esta curva e iría a la línea vertical perdón y lo mismo haríamos al trazar la circunferencia más grande y las pasamos a 1 2 lo ubicamos bien y lo trazamos lo mismo haremos con estas con las circunferencias grandes o 5 y o 6 y trazamos nuestras circunferencias pero solo lo haremos en la parte inferior y una vez esta medida la bajamos un centímetro la medida D la haríamos en la parte inferior o sea a partir de por acá más o menos y lo mismo haremos con la medida principal con la medida grande lo bajamos uno acá y repetimos esta curva acá bueno se requiere algo de precisión para que todo nos vaya dando procederemos a trazar líneas rectas y después los empanos empezaremos con la línea recta después de trazar las líneas isométricas y las líneas verticales paralelas correspondientes debemos de trazar los empalmes entre esta línea vertical y esta isométrica entonces como la empalmamos de esta forma y igualmente hacemos en todos los demás cintos donde corresponde después de hacer los empalmes y de borrar hacer estos empalmes y de borrar entonces damos por terminada nuestra figura vamos a darle nuestros últimos toques le damos color a nuestra figura y no olvidemos después que debemos de acotarla colocarle todas nuestras medidas teniendo en cuenta las distancias de centro a centro muchas gracias por su atención